Dijisteis que no nos preocupásemos, que teníamos tiempo, tiempo suficiente para cambiar las cosas, para cambiar nuestra huella, nuestro planeta, el único lugar en el que podemos vivir, se está muriendo y todas las personas somos responsables. Desde el más pequeño al más mayor, yo, tú, yo, tú. Este es el mundo que nos queréis dejar, sin agua, sin vida, sin nada, así queremos la vuelta al reloj. Aún estamos a tiempo de salvar nuestro planeta, tu mundo, tu mundo, nuestro mundo. Así que pregúntate, ¿tú qué huella dejas? Gracias.